Tenemos la deformación profesional de hablar para nosotros, para quienes tenemos cierto nivel académico más que decir nivel cultural, porque la verdad es que la cultura está en todos nosotros y está en las comunidades indígenas y está donde se conservan las tradiciones, las costumbres, las lenguas, la organización social, comunitaria, lo que viene de lejos, el México profundo. Pero nos toca a nosotros hablar y hablar para hacer conciencia. Y por eso repito que le tocó la dicha a nuestro país de que este relevo se dé en las mejores condiciones, inmejorables, porque imagínense si después de haber iniciado este proceso toco madera, fuese otra la situación. Lo voy a decir, Dios existe. Entonces, estamos.